Hola amigos de huerto casero, la pillé, mirad, se están comiendo todas las puntas de la planta cinta o de mala madre, yo decía, que le pasa a las, a esa planta que no tiene puntas, y un día cogí la pillé que se estaba comiendo toda la cinta, la he pillado ya dos veces, esta es la otra que la pillé, tenía unas plantas bajo, pequeñitas que hice y un desqueje, y me faltaban las puntas, las puntas, señor mío, como puede ser si no tengo gusano ni tengo nada, y ahí veis, se ve que le gusta, se ve que es tan buena, esa planta, y esa es la grande que tengo, estas son otra que tengo en la ventana, y estas las he puesto en alto, para que no se me las coma, de esas, cogí de esas que están creciendo, de las patitas que salen, y las planté, y tenía muchas, y se comía todas las hojitas, mirad, mirad, ves, ahí tenía un montón, y esta es de donde la saqué, vale amigos, ya sabéis, suscribiros y hasta la otra, hasta luego.